Estoy saliendo de Yauco, muy para el pueblo del Huánica... Ya estoy casi en el pueblo del Huánica. Se cuenta que en Manalajas, el pueblo de San Germán o en Paraguay está lloviendo bastante fuerte. Como los remanes de este huracán que está pasando por la parte sur. de Puerto Rico hoy es 2 de julio del año 2024 que yo salí a cortar una grama y dejé la llave de la casa de la otra casa en casa y no me quedo más remedio porque si subo a casa me quedo ya no me quedo más remedio pues fui a Juanica por dar una vuelta que está lloviendo para acá pero para las áreas de San Germán, Mayagüey, Laja se nota que hay un julio que está lloviendo bastante fuerte pero aquí en Juanica, en Yauco no está lloviendo de Yauco es en Oyoku de Yauco ya está bastante bueno, está como soleado pero aquí en Juanica está lloviendo Juanica está lloviendo no acá en Cano, pero sí ya estoy aquí en Juanica, está lloviendo 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 loca, como digo yo eso es lo que está cayendo aquí en el pueblo de Juanica los remanentes de Buracán están pasando por la parte sur de Puerto Rico y puede que los viajes estén un poco alto o los remanentes de Buracán como digo yo, puede porque puede que está lloviendo y por lo que yo puedo ver que está lloviendo y por lo que puedo ver que está lloviendo y por lo que puedo frenuterar también los 4 ojitos aquí a siempre hay freio y que tienes que taparlo porque si tienen motora se puede descontrolar y puede tener un accidente bien freio no es lo mismo poner el motora que 4 humas con esos rojitos el auto se va a descontrolar y la moto era más rápida aquí para alguno de la montana está prácticamente oscuro y se nota que ha caído un poco cuando lloró en negro porque me da falla con el cielo para ya un costal es totalmente bueno el día hace mucho día si no ha llovido para allá un costal, ya no lloró y las llovitas ya pasaron carretera 116 vuelve al otro carril no viene un auto pero por aquí cae un aguacerito y no lloró Y ya está listo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video 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 a todos los llegan el agua que me liga para acá a todos los llegan los agua que me liga para acá a todos los llegan los agua que me liga para acá bien corridas una detrás de otra miren me viene la otra vamos a dar esta aquí ya bajaron las horas, llegaron como 10 corridas no están tan altas, pero están bien no están tan altas, pero también las olas pero las noches llegaron hasta acá, verdad? no, las noches, yo no sé si quieren cosas yo me levanté, esto empezó ahorita, temprano ah, ok así que empezó por el día y estaba por aquí, no se sentía aquí abajo pero así como no, estaba todo limpio ah, ok, sí, por allá abajo se siente más porque es más lado de la esquina para allá, es que se siente pero cuando son las olas dando cantazos fuertes yo las olgo adentro y en toda la noche no hay nada pero cuando viene un huracán tiene que salirte de aquí, verdad? fíjate, yo me salí en María porque mi amiga estaba sola en la casa los hijos salían en Estados Unidos y entonces, bueno, me fui para allá pero cuando había se metió la guacayada, ¿eh? pero María a mí no se impresiona cuando yo llegué aquí a la parte que pasó María yo fui a la de la esquina el día 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 de la esquina y mi amiga mi amiga el día de la espectáculo y el día de la esquina Dios el día de la funda y el día de la esquina hortencia y el día de la esquina y una bomba ni una bomba ni una bomba que está noies pero yo le dicen que hizo más daño que más para allá para allá como le hizo daño nosotros perdimos la casa pero pero yo de la familia para que declararan esto es una de desastres de evidencia porque de todos los huracanes que yo había visto ninguno había sacado tantas piedras la vía que era un huracán todo esto el que la sacó fue fue yo yo fue malo allá en el matico siempre decimos que yo fue más malo que maría pero payaucos está soriao para llamar a lo viernes yo salía a cortar una grama pero deje la llave de la casa en casa porque este yo tengo para trabajar con una pinta por el aquí en juanica puerto rico voy a pasar más para acá ustedes escucharon ahora como que se puso más negro como que se puso más negro pero el huracán está pasando más adentro pero miren todo eso negro por allá entre más adentro entre más adentro más fuerte está el mar miren eso ya está rompiendo ahí viene un par de horitas miren que negro está para allá miren y a la central eso está bien negro para allá a la maría me mojé los pies yo no quería que la hora me mojara ahí viene la otra mira aquí está la piedra la iguánica vean para allá vean cómo está rompiendo la hoja pero de repente viene un par de horas de cantazo pues son las que dan duro es como aquellas horas que vienen ahí se están formando de repente hay cinco o seis horas de cantazo una detrás de otra eso es la que dan duro bueno a a a a a a a a e y y y y y y y y y aquí los que están cayendo son llovinas uvas pero el área donde se forman las olas es allá, ustedes pueden ver hay un yeki que vaya, los yekis están ahí